En Francia en 1998 hubo dos grandes ausencias de la selección argentina en ese mundial, que se trataba de Claudio Canigia y Fernando Redondo. El técnico Daniel Passarella había declarado que el motivo de por qué Redondo negaba ir a la selección fue porque lo quería colocarlo como volante por izquierda. Por el lado del 5 del Real Madrid desmintió esos dichos, afirmando que la realidad era que el Kaiser exigía a su dirigido rebajarse el cabello largo, algo que al medio campista le pareció ridículo. Canigia compartió la misma opinión. Curiosamente el Bati aceptó la condición del técnico argentino. Sin lugar a dudas que el caso de Fernando Redondo fue una de las noticias más insólitas y que más impacto generó en la historia del fútbol argentino.